La fiesta continuará para los inversores en el segundo trimestre. No obstante, desde Sassoban advierten que tendrán quilar más vino si quieren conseguir las mismas rentabilidades. Sobre las acciones europeas dicen que a pesar del buen comportamiento mostrado, hasta ahora se van a quedar sin combustible debido a la expansión de los múltiplos de valoración, salvo que los mercados entren en la fase en la que estalla la burbuja. Una idea esta que preocupa especialmente a Sassoban, pues el rendimiento por debajo de lo esperado de las acciones norteamericanas puede lastrar el comportamiento de la renta variable global. Sobre el viejo continente, Sassoban cambia de rumbo. Nos dice que durante el pasado año mantuvieron una perspectiva positiva respecto a las acciones europeas y en concreto respecto a los sectores cíclicos. Ahora esta perspectiva llega a su final. Por tanto, nos dicen que cuentan ahora estas acciones con un valor razonable y para obtener una mejor rentabilidad ya no basta con una apuesta amplia en Europa. Concluyen diciendo que bajo este escenario a los inversores no les va a quedar otra opción que apostar por un país, por un sector y por una acción específica si quieren conseguir ganar dinero.